Lo que me han contado apenas se acerca a la realidad. ¿A qué ha venido? Este viernes... Acaba de arriesgar lo que en este mundo verdaderamente le importa. Pocos pueden presumir de saber lo que verdaderamente le importa. Quizás algo relativo a que su mujer jamás se entere de las razones de la muerte de su padre. La Señora. Jueves, 10 de la noche.